Que se ha juntado tu piel y mi piel, que te he contado con un secreto, por eso me vienes a ver. Tú vienes a ver a un caballero, a un hombre y hombre que te ha sido un secreto, igual de viejo, que sin sentido, igual de loco, igual, igual, igual que celebro más tierno, pero más tierno, con más verdad, con otra persona que veneno, guiándote el miedo, pero soy igual, 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 igual de loco, por eso me vienes a ver. Porque mi voz te ha dicho así, toda tu vida nos ve, por eso he venido a ver. Yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, igual de loco, igual, 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 igual de loco, igual que celebro más tierno, Pero es cierto, mucho más verdad Es una cruzura que me ha reído Y hay un miedo Que los sonidos más Igual, igual, igual Igual, igual Igual, igual, igual Y yo te voy más cierto Y yo te voy más cierto Cuando es verdad Toda la cruzura que me ha reído Y algo que me quiero Que los sonidos más Igual, igual, igual Igual, igual Igual de loco por cantar Igual, igual Igual en casa Pero es cierto, pero es cierto Cuando es verdad Toda la cruzura que me ha reído Y algo que me quiero Que los sonidos más Igual, igual, igual Igual, igual Sí Igual de loco Igual Porque es verdad Sí Las cosas que me dicen, nuestros días que me dicen, los adoran, o no, y 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 no. Y en todo, y en todas estas carriques, los celos más, y los besos de los vasos, y los amos, vida mía, y me vuelvo a poder ser un tiento ahí, y no, y no, y no, y no, y no. Y en todas estas carriques, los umos, vida mía, y no, y no, y no, y no, ¡Oh! ¡Gracias! Gracias. 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 maravillosas muertas de mi juguete, tú. Anda, giligilí, me mando en el hombre, tú tan mabuí, quizás a ti que yo era igual, algún amor se tiene nada. Y solo mi alma de fantoche, soy triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traigo su cuello, aquí estoy conmigo y despegue, para guardarse el nombre bien. Y bien, por los ojos y con el sal, para olvidar mi auspicación, y más tarde, me ha recordado. Nuestra energía, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, su respetación, esa angustia, que sentir me abandonar, y pensar que me asula tanto, como pronto, el grano del amor. yo no quiero relajarle, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle, que no puedo más, más, vivir. desde mi triste soledad, me caen las rosas, vueltas, y mi juro, me reprende, tú y yo. soft. Aplausos. Gracias. Otra loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no te abandona porque a mi nunca está viviendo loca. Gracias. Otra loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no te abandona porque a mi nunca está viviendo loca. Esta vida loca, 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 por buscar otro lugar, pero no te abandona porque a mi nunca está viviendo loca, pero no te abandona porque a mi nunca está viviendo loca. Gracias. 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 Gracias.